Estar sin ti Es imposible vida Morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil En el cartel Amor Siéntate un ratito, Leontina, y me acompañas mientras termino de armar el almuerzo. Sí, pero de pasadita nomás, oye. Yo tenía unos deseos de conversar contigo. Yo también, niña, por Dios. Por eso que aproveché que tenía que hacer unas compras por aquí cerca y me eché una arrancadita para acá. Oye, ¿qué me dices de lo que pasó anoche? Uy, no me digas nada, oye. Increíble, Dulia. Increíble lo encuentro. Te juro que si alguien me hubiera dicho alguna vez que en algún momento de mi vida yo iba a estar sentada frente a frente en la misma mesa con las norambuenas. Te juro que me muero la risa. Y eso no es nada. Te fijaste que ella dijo que desde ya consideraba que nosotras éramos sus mejores amigas. Ay, Dios me libre, niña amiga, yo de esa pécora. No, y cualquier día la vamos a tener aquí de visita. Ay, no, menos mal que se va a vivir a Ovalle. ¿Y qué tiene que ver eso? Si viene acompañada de su esposo y además seguro que va a volver a ver a sus hermanas. Sí, por favor. Y con su esposo no vamos a poder dejarla fuera. No sé. Y para peor de remate, oye, que el Emiliano en su discurso le haya dicho, dama, ¿te fijaste? No, y ella se hinchó como pavo real. ¡Claro! ¿Por qué más se quería? ¿Y te fijaste en el collar de perla ese, oye? ¿Será de deber, ah? Claro, pues niña, por supuesto. ¿Tú crees que el Ramón Segovia le iba a regalar una fantasía a esa? No. La suerte, la bandida. Mira, oye, ¿dónde hemos llegado, no? Ay, Dios. Oye, Leontina, ¿y qué me dices del tango que se bailó el Jaime con la Dori Norambú? Ay, no me digas nada, eh, Dulia. No me lo recuerdes porque me quise meter debajo de la mesa, te juro. Pero qué bonito lo vaina. Claro. Ay, si parecían de esos que iban a concursar a la tela. Pa' mí que se lo han pasado estrenando nomás. Ay, si ese es otro tonto, niña. Que menos de lo que canta un gallo le van a poner la soga al cuello, acuérdate. Ay, por suerte pa' ti el guillo ya se libró de la persecución de la luz y parece. Eso espero. Parece que no le fue nadie bien en Santiago, ¿no? Y mientras ella se quede por allá. Sí, pues. Oye, la Clarisa, cuéntame, dos niños. ¿Ya está más repuesta ya? Vale. La procesión va por dentro. Sí. Pa' mí que ella lo va a querer pa' siempre. ¿Te das cuenta ahora de la gravedad del asunto? Comprendo que estás alterada. Sin embargo, te insisto en que le estás dando demasiada importancia a las cosas. Mira, lo mismo que me explicaste a mí, puedes explicárselo a su comisario Lainez y pedirle absoluta reserva. La policía no entiende este tipo de conflictos, Panchita. Y si a ese Lainez se le ha metido en la cabeza de que yo puedo saber algo, es capaz de detenerme para hacerme hablar. ¿Hacerte hablar de qué? Eso es lo absurdo, pues. Mira, Panchita, yo entiendo ahora que tú estés tratando de tranquilizarme y de restarle importancia a las cosas. Pero si me llamaste antofagasta fue porque te asustaste. Te confieso que me sorprendió. Y quise ponerte sobre aviso. Pero nunca imaginé las repercusiones que tú temes. Como sea, tienes que jurarme que ese policía no sabrá que me has visto. No diré una sola palabra. ¿Qué piensas hacer? Posiblemente saldré en comisión de servicio. Lo que no quiero es encontrarme con ese Lainez. Eso será inevitable a lo largo. Tal vez él desista de la idea de interrogarme. A todo esto hay algo que tú no me has dicho. ¿Y qué? ¿Tú volviste a ver a Benjamín en otras oportunidades? Sí, en varias oportunidades. ¿Dónde? Él me pidió un presupuesto sobre un astillero en la empresa de ingeniería Norte Grande. Y con ese motivo viajó varias veces a antofagasta. ¿Y te visitó? Por supuesto. Me visitó muchas veces. En mi oficina y en mi casa. Y es justamente eso lo que no quiero que sepa la policía. ¿Vas a salir? ¿Por qué me lo preguntas? Te veo muy arreglada. Sí. Debería salir. Hoy es lunes. ¿Y eso qué tiene que ver? Generalmente los lunes voy para allá. No lo sabía. Es día de visita. Pero ahora no estoy muy decidida. Salvo que tú... ¿Que yo qué? ¿No me acompañarías? ¿Pero cómo se te ocurre, Nina? Bueno. Fue una idea que se me pasó por la mente. No es para que te alteres. La última vez que estuve allí... Parece que fue cerca de 15 años atrás y realmente tengo un recuerdo insoportable. Cálmate, Celinda. No, es que no lo puedo soportar, Nina. Solo imaginármelo me produce náuseas. Bueno, está bien. Olvídalo. Nadie te obliga a ir. Perdona. Tengo conciencia que tú haces todo y yo no hago nada. No. Eso no es cierto. Tú tienes a tu cargo la responsabilidad del futuro de tu hija. Eso es más que suficiente. ¿No te importaría no ir hoy y quedarte conmigo? Bueno, está bien. ¿Qué te parece que vamos a la feria? Compramos un pescado, tú me das esa receta y lo hacemos al horno. Bueno, todavía es temprano. Vamos. Hay otro problema del cual quiero informarte, Ron. ¿Cuál es? El subcomisario, Mauricio Lainez. Ah, el que investiga el homicidio. Sí, lo ubico. ¿Qué sucede con él? Ayer lo sorprendí registrando mi habitación. De algún modo se enteró que yo estaba fuera de los lobos y aprovechó la oportunidad para hacerlo. ¿Encontró algo comprometedor? No, no lo creo. ¿No estás segura? Sí, me da la impresión de que no tuvo tiempo de registrarlo todo. Tal vez solo quería verificar mi pasaporte. Bueno, ¿y qué sospecha? Cayó en sus manos una revista en la cual aparezco yo. Una foto que me tomaron hace un par de años en Nueva York. Claro, querría saber por qué en mis papeles aparece otro nombre. ¿Y pudiste dar una explicación convincente? Sí, pero no creo que él se conforme solo con una explicación. Creo que tendremos que apurarnos o si no nos va a estropear todo. Yo creo que no hay otro remedio que tomar medidas contra ese policía. ¿Era Mónica Rivas la que iba saliendo de aquí? Sí. La vi deteniendo un taxi. Me pareció increíble. Efectivamente era ella. Bueno, pero ¿no estaba en Antofagasta? Antofagasta queda una hora veinte minutos en avión, para que sepas. Ah, o sea que se vino en un cohete espacial. No, en un avión común y corriente. Vino Santiago y pasó a verme. Qué gran coincidencia. ¿Le dijiste que el subcomisario quería hablar con ella? Sí, creo que le dije. ¿Cómo que crees? Ay, Ignacia, hablamos de eso al pasar. Teníamos otras cosas de qué conversar. Pero tú tendrías que haberle dicho que él necesitaba comunicarse urgentemente con ella. Él buscará la forma de contactarse con ella. No creo que para nadie sea muy agradable andar corriendo detrás de un policía para ser interrogado. ¿Qué te pasa, Francisca? ¿Por qué? Te noto rara, alterada. Ideas tuyas, Ignacia. Lo que pasa es que tuve que interrumpir mi traducción cuando llegó Mónica. Y ahora tengo que seguir trabajando. Buenas tardes, señorita. ¿Tiene novedades para mí? Sí, señor Hernández, pero no muy buenas. ¿Por qué? La señorita Mónica no regresará durante todo el día. Y quizás mañana tampoco venga. ¿Pidió licencia o qué? Nada de eso. Está en Santiago. ¿Pero cómo? Usted me dijo que había estado aquí temprano esta mañana. Efectivamente. Pero me acabo de informar que solicitó el avión de la compañía y viajó a la capital. ¿Y por qué razón? No lo sé. ¿Pero el motivo de ese viaje tuvo que ver con asuntos de la empresa? La gerencia general funciona en Santiago. Ella va y viene con bastante frecuencia. ¿Y siempre de un modo tan imprevisto? En realidad no. Lo usual es que ella programe su agenda con bastante anticipación. Desconozco la causa de este cambio de planes. Lo siento mucho. Un momento. Un momento. Un momento. Gracias. ¿Estás? Por su culpa uno de los botes de Emiliano Cardoso está con el casco destruido y en peligro de hundirse. ¿Por mi culpa? Sí. No entiendo lo que está diciendo. Usted lo expulsó de esta caleta y lo obligó a tratar de desembarcar en un sitio poco seguro. Ahí tiene las consecuencias. Ahora tiene que responder por ellas. Un momento. Yo no tengo la culpa de que Emiliano Cardoso sea un señor tan porfiado. Le ofrecí todas las posibilidades para que siguiera operando desde aquí. Las condiciones que puso usted eran inaceptables para gente que ha vivido aquí durante generaciones. Yo solo hago valer los derechos que tiene esta empresa. Alba Oceánica tiene dinero, no derechos, señor Flores. El derecho pertenece a esta gente que vive del mar y que no le hace daño a nadie y que ahora está a punto de perder una de sus principales fuentes de trabajo. Créame que lo lamento. Eso no es una solución. No soy yo quien tiene que proponer soluciones, Esteban. Le propuse a Cardoso una fórmula que equilibraba los intereses de ambas partes y ni siquiera me escuchó. Reconozca que es un viejo obstinado con el cual es imposible dialogar. De acuerdo, pero a estas alturas usted no va a cambiar su manera de pensar. Bueno, ¿qué quiere entonces? Necesito su autorización para seguir trabajando en esta caleta. ¿A cambio de qué? Nada. Estaremos aquí hasta que podamos encontrar un sitio donde construir las instalaciones mínimas para poder desembarcar, sin riesgo. ¿Y si me opongo? Los va a destruir. Y podrá disfrutar viendo cómo se hunden sus botes uno a uno. ¿Es ese su propósito? No. Pero me doy cuenta de que usted es tan cabeza dura como ellos, Esteban. Y eso es una lástima. Un negocio no prospera cuando no hay flexibilidad. ¿Cuál es su respuesta, señor Flores? Les doy quince días. Ni un día más. Quince días. Quince días para que piensen en mi proposición. O se vayan definitivamente de aquí. Adivina lo que traigo. Dos horas de atraso. No, mamá. Es la cassette con la grabación de Carmelita. ¿Qué? La canción que compuso Pelayo para mí. Escucha. Carmelita. ¿Ah? Son las tres de la tarde y ni siquiera avisaste que no venías a almorzar. Ay, mamá. ¿Qué importa eso ahora? Escuchemos. Te estás poniendo muy irresponsable. Y eso no puede ser. Tú sabes que me preocupo. Que estás en una ciudad que no conoces. Y que tienes que comportarte bien, Carmelita. Te estoy hablando, Carmelita. Ay, mamá. Pelayo Benítez compuso una canción para mí y tú no le das ninguna importancia. Solo en Play va a llevar mi foto y mi nombre. Y hoy día mismo me estuvieron sacando como mil fotos. Y tú vienes a hablarme de que no llegué a almorzar. Pelayo no es tu novio. Y no tienes por qué sacarte fotos junto a él para sus discos. ¿No te molestaban tanto los comentarios que hacían en los globos? ¿Y qué va a pasar ahora cuando digan que eres una más del montón de todas las niñas que andan revoloteando a su alrededor? Oye, mamá, estás insoportable hoy día. ¿Qué te pasa? Además, el fotógrafo dijo que yo era una muy buena modelo. Así es que tenía posibilidades de trabajo en una agencia de publicidad. Lo siento, pero no quiero seguir discutiendo contigo. Pero mamá, ni siquiera escuchaste la canción. Ay, Normita, perdona que te moleste, ¿ah? Por Dios, que eres bruta, Dori. ¿Cómo se te ocurre abrir la puerta justo cuando estoy con el vapor hirviendo en la cara? Ay, pero ¿cómo iba a adivinar que estabas en eso, pues? Ay, te dije que me iba a hacer limpieza de cutis, ¿no? Sí, está ahora capaz que quede con la boca chueca con el aire que entró. Oye, es que el Juanito trajo esto. ¿Quién es el Juanito y qué es esto? El niño del correo que trajo un telegrama. Fijo que es una mala noticia. La última vez que recibimos uno fue para avisarnos la muerte del polo. Esta no es tan terrible. Ah, ya lo leíste. Sí, es de la Lucy. ¿Qué dice? Te la leo. Imposible regresar pronto. Punto. Va a carta explicando todo. Punto. Avise en fecha de matrimonio Normita. Punto. Trataré de asistir. Punto. Cariños, Lucy. Negras de porquería. ¿Y qué es lo que pretenderá explicar por carta? Bueno, nos irá a explicar su amor por Patricio y que por eso no viene. Ay, Norma, yo la entiendo. Ah, sí, la entiendo y me alegro. Fíjate, porque la única perjudicada con esto vas a ser tú. ¿Yo? Por supuesto, pa. Yo no pienso postergar ni mi viaje a Ovalle ni mi matrimonio. Así que tú te vas a tener que hacer cargo solita de todo. No, mi hijita, yo ya me he sacrificado harto por ustedes. Y estoy haciendo bastante con dejarles aquí el negocio puesto. No. Yo ahora empiezo a pensar en mí. En mí y en el moncho. ¿Conoce a esas personas? A este caballero y a la señorita los ubico perfectamente. Al otro no creo haberlo visto más de una vez. Puedo olvidarse de él. Necesito que me hable de los otros dos. ¿Cuándo comenzaron a frecuentar este restaurante? A fines de verano, más o menos. No podría darle fecha exacta a su comisario. ¿Venían habitualmente? Sí, en algunos periodos todos los días. Después se perdían por algún tiempo. Parece que él no residía en Antofagasta. ¿Por qué se refiere a él solamente? Creo que en alguna oportunidad en que los atendí, ella habló de llevarlo a conocer algunos lugares. ¿Qué lugares? ¿Puede precisarlo? Ah, no, señor. Uno escucha fragmentos de conversaciones y es imposible acordarme de detalles. Comprendo. ¿Qué tipo de relación a su juicio existía entre ellos? Eran una pareja de enamorados. ¿En qué se basa para afirmar eso? Actitudes. Se tomaban de la mano. Elegían siempre una mesa apartada. Y él dejaba muy buenas propinas. La que deja a los hombres que están conquistando a una mujer. ¿Algo más? Sí. Él les regalaba flores. Las flores son caras en el norte, señor. Y aquí el restaurante cuenta con un servicio de florería. Una noche, él les regaló todas las flores que teníamos para ofrecerle a los clientes. ¿Se veían felices? Sí, muy felices, señor comisario. Una hermosa pareja. ¿Cuándo dejaron de venir? Hace dos o tres meses. Quizás un poco más. No me acuerdo. ¿Y ella? ¿No ha vuelto con otras personas? Ah, nunca. Nunca, señor. Tenemos quince días, don Emiliano. ¿Y qué le ofreciste a cambio? Nada. Él aceptó el plazo para que podamos ubicar otra caleta y levantar los cuartos y el atracadero. ¿De verdad, Esteban? ¿Qué te pidió? Que no hubiera más prórroga, a menos que lleguemos a un acuerdo con ellos. Nos iremos. De algún modo sacaremos nuestra propia caleta adelante. ¿Se va a necesitar bastante dinero? Lo sé. Creo que vamos a necesitar ayuda, don Emiliano. Lo conseguiremos. Hablaremos con nuestro viejo amigo Ramón Segovia. Hola, Guille. Hola. ¿Cómo anduvo el buceo hoy día? Más o menos nomás. Puros problemas. ¿Por qué? ¿No estaba bueno el mar? No. No es por eso. Alba Sánica nos quitó la caleta. Tuvimos que sacar los mariscos a pulso a casi dos kilómetros. Y a los cardosos les sonó el bote. ¿Sonó? Sí. Lo que pasa es que chocaron contra una roca y se les abrió el casco. Fue una suerte de que nos hundieran. ¿Es la embarcación del papá de Beto? Sí, esa misma. ¿Esteban no trabajó con él? Sí. Ni siquiera Esteban puede hacer algo. No están echando de los lobos y nadie puede hacer nada. ¿Y cómo no va a existir una solución? Sí. Existe una. Echalos a ellos. Que Alba Sánica se vaya a este pueblo. Echalos a la fuerza. Creo que nos va a quedar otro camino. Bueno, yo no sé para qué me muestra esto, Normita. Creí que debía hacerlo. Es que lo malo es que yo no le puedo solucionar este problema, mi hijita. Pero por lo menos dame un consejo. Bueno, cierren estos boliches y no frieguen más. Moncho, este es el pan de mis hermanas. Mire, mi hijita, si la Doris quiere irse al campo allá, el pan le va a sobrar. Y si la negra chica encontró su felicidad en Santiago, bueno, eso es asunto de ella, pues. Monchito, mi amor, parece que usted no quiere entender. Sí la entiendo, mi hijita. Mire, yo tengo harta paciencia y me gusta apoyar a la gente, pero no me pida que sea el taita de la Lucy ni la Doris porque no me corresponde. Además, ninguna de las dos es polla recién salida al cascarón, ¿no? Sí, pero la pobre Doris no va a saber arreglársela sola aquí con el bar. Bueno, ¿y que el Jaime Cardoso no es el amor de ella? El Jaime, el Jaime. ¿Quién sabe el Jaime de estas cosas? Bueno, entonces que se busque una persona que la ayude, pues. Ay, ¿qué, Moncho? ¿Pero quién? Si son todos unos inútiles. Mire, mi hijita, el único pecado suyo es creerse indispensable y tiene que aprender que no es indispensable para nadie. Salvo para mí, ¿eh? Que soy un viejo y un viejo enamorado. Quizá usted sabe lo que le pasa a mi mamá, tía, porque yo no la entiendo. Debe ser porque no está acostumbrada a vivir en otro lado más que en los lobos, Carmelita. Aquí se siente extraña, incómoda. Pero estamos mucho mejor aquí. Tu madre no piensa lo mismo. Uy, si vieras la lata aquí en los lobos. Ella está todo el día frente a la máquina de coser. No ve a nadie. Realmente no entiendo cuál es la ventaja. Tranquilidad. Por esa tranquilidad se puede renunciar a las diversiones. A la lucha por la posición económica. Incluso, algunas reuniones sociales. Bueno, perfecto. Pero no me piden que haga eso a mí. Yo estoy feliz aquí. He conocido gente, lo paso bien. Y parece que eso era molestar a mi mamá. No, Carmelita. Eso no es así. Pero, mira la cara que puso cuando le conté que hoy día me habían ofrecido alguna posibilidad de trabajar en una agencia de publicidad. Parece que todo lo relacionado con Pelayo le molestara. Y eso es absurdo. Es que esto ha sido un cambio muy brusco para ella. Tú tienes que aceptarte, gusto o no, que a ella le preocupa que tú recibas una mala influencia. Oye, tía, pero yo tengo suficiente criterio como para saber si una cosa es buena o es mala. Sí, bueno. Además me da mucha pena que ella no me tenga la confianza que yo creía. Lo que yo pienso, Carmelita, es que tú tendrías que ser más comprensiva con ella. Bueno, si ella está tan angustiada, que se vaya ella a los lobos. ¿O tampoco tiene confianza en que tú puedas cuidarme? Ojalá puedas demostrarle que sabes cuidarte sola. Solo de esa manera se iría tranquila. Media hora que te estoy esperando. Oye, vengo solamente por un segundo. ¿Estás bromeando? No, es que ando metido con los problemas de la caleta. Y mi papá necesitó ubicar a don Ramón. Ah, ¿así que ahora se lo va a quitar a la Norma? Oye, la Norma tiene toda la vida para disfrutar de don Ramón. Nosotros solamente tenemos unas horas. Es urgente, mi hijita. ¿Y para qué lo quiere? Bueno, es largo de contacto. Después le diré cuando la venga a ver. Pero necesito llevármelo volando. Es la única persona que nos puede ayudar. Oiga, pero venga, deme un beso, pues. ¡Suscríbete! 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 No sabía que viajaría hoy día a Sevita Rivas Tuve que venir a Santiago por razones personales Y pasé a verlo porque quiero discutir con usted un posible cambio de programación Bueno, si es una buena idea, la escucho, encantado He estado pensando en adelantar la fecha de inauguración del nuevo oleoducto en Magallanes ¿Adelantarla? Sí Las obras no están concluidas aún Hay un tramo que podría estar concluido dentro de los próximos 20 días Y por ese motivo me gustaría ir allá y coordinar un acto público con los de la refinería ¿Pero cuál es el propósito de tanto apuro? Hacer coincidir esa inauguración con el décimo aniversario de la empresa en Chile Habrá una cobertura de prensa fantástica Y además significaría un gran aporte a mi labor de relaciones públicas Una idea excelente, Sr. Tarribas Y el acontecimiento ideal para celebrar nuestros 10 años de funcionamiento aquí en Chile ¿Se imagina? Compañía Norte Grande inaugura oleoducto en el extremo sur Esa sí que es expansión, ¿eh? Justamente, ese es el impacto que debemos lograr ¿Cuándo le gustaría viajar a Magallanes, mi querida señorita Mónica? Mañana mismo Perfecto Una llamada y todo se soluciona Muy bien Oye, no te rías, Pelayo Si es en serio que me venías siguiendo Si no me río, si le encuentro toda la razón Pero ¿y qué quieres que haga? ¿Que me aterre? Oye, ese hombre tenía una cara muy rara Me podría haber hecho cualquier cosa Carmelita, mira, yo no soy ningún psicópata Y te juro que si anduviera de ocioso por la calle Y me encontrara con una chica como tú Ten por seguro que saldría detrás de ella Los ojos ¿Qué tenías los ojos que me dio tanto miedo? Ay, Carmelita, olvídate de ese tipo, ¿quieres? Ahora estás conmigo y tenemos solo una hora y media Pelayo, ¿te puedo acompañar a la grabación? No, hoy día no se puede Se decretó que nadie ajeno puede entrar Aparte de la gente del grupo ¿Y yo también soy ajena? Solo por hoy ¿Y por qué tomaron esa decisión? Porque las mujeres que siguen a un pobre cantante Son más peligrosas que ese tipo que te tiene tan asustada Ay, no hablas nada en serio tú, ¿eh? Pero igual te gustó, ¿no? Sí, cada día un poquito más A mí me pasa lo mismo contigo, ¿sabes? Así es que tu propio Jen no hizo el traspaso Sí, sí, así fue Pero mejor es que ni hablemos de él Sí, no es lo más importante Pero, cuéntame ¿Vaya a poder salvar el lanchón? Por lo menos no se hundió, vamos, vamos Sí, eso está bueno Porque no están los tiempos Como para echarse al hombro esas pérdidas Pero lo que vos deberías hacer es asegurar esas lanchas No, si lo que necesito es un desembarcadero Con condiciones medianamente buenas Para no tener que pasar por arriba de las rocas Eso cuesta plata ¿Cuánta plata? Unos 500.000 pesos Incluidos los arreglos del bote Sí, eso es lo que he calculado yo Y yo voy a poner una parte Y Tulio seguramente va a poner otro poco Pero necesitamos conseguir por lo menos la mitad de esa plata Bueno, pero ese no es ni un problema, pues Emiliano Cuenta con esa plata, pues, ¿ah? Pero lo que ustedes deberían hacer es Es buscarse una buena caleta Reempujar al Esteban para que apure la pelea legal, pues, ¿ah? Esa concesión debe volver a tus manos ¿Y a ti qué te pasa? Que va a ir como toro que mete los cachos en la alambra Y después arrasa con la cerca Lo que va a hacer es que venía dicho ahí y no la vi, pues, mamá Ah, no, claro Pues si no es que ahora me dicen la mujer invisible Saluda, será mejor, niño Hola Hola Ven a darle un beso a tu madre Y llévame esta bolsa No, lo que pasa es que yo voy patrola, pues, mamá No, no, si yo tengo un dolor muy fuerte a la espalda Ya, llévamela Mira que... Dicen que la vejez principia por la espalda Pero después se pasaba los pies A usted le falta mucho para eso, pues, mamá No, si las penas hacen llover años Si querés, yo la acompaño hasta la esquina Acompáñame hasta la casa, Guille Y te preparo unas onces ricas No, usted sabe que es mejor que nos vaya a ver allá No te hagáis de rogar, Guille No, es que hay que evitar, pues, mamá No, si no te voy a encontrar con la Clarisa No, pues, si fue a la parroquia Ella va a tomar unos cursos de costura Y no llega todavía Llega más tarde ¿Seguro? Seguro Ya, vamos ¡Vamos! ¿Me vas a llamar mañana? Sí, pero no muy temprano Porque hoy día grabo hasta tarde Y me gustaría recuperar el sueño Bueno, pero cuando despiertes Sí, no te preocupes ¿Y que te vaya bien en la grabación? Sí Mañana te cuento Bueno, ya no te atraso más, pesado Chao Ya, chao Un hombre me venía siguiendo, mamá ¿Qué dices? Pero no venías con Pelayo Benítez Sí, lo que pasa es que me siguió en la mañana Y ahora me estaba esperando aquí ¿Y estás segura que era el mismo? Claro que era el mismo Es inconfundible ¿Cómo es? Es flaco Bajo Con los pelos parados Y tenía una mirada muy rara No tengas miedo, mi amor Nadie te va a hacer daño Sí, por supuesto que no No tengas miedo Aquí estás entre nosotras Totalmente resguardada Sí, cierto Y tú cálmate, Celinda Después de todo No ha ocurrido nada Uy, sí, mamá Estás temblando Suelen haber algunos vagos Que rondan por el barrio Por eso no es bueno Andar sola cuando oscurece ¿A ti no te viene a dejar siempre Pelayo Benítez? Sí Bueno, en realidad Creo que exageré un poco Con el susto ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien Pero no te asustes tú ahora ¿No volverás a salir? No Pelayo tiene que grabar Hasta muy tarde Si es que no lo veo hasta mañana Bueno Entonces comeremos Y veremos una buena película Ya Yo me voy a ir a la pieza un rato Debes controlar tus nervios, Celinda Así no ayudas a la niña Perdona, Nina Pero cuando describió a ese hombre Sentí un miedo superior a mis fuerzas Bueno Ya eso pasó Olvidémoslo ¿Te importa si salgo a la puerta de calle? Si eso te tranquiliza Hazlo ¿Lo quieres con agua o con leche? Me da lo mismo O démelo con agua Purito Lo importante es que esté bien caliente el agua Quiero hacerte un sanguchito de queso y jamón ¿Y lo quieres caliente? No Yo mismo me lo hago Así frío nomás Estás más flaco, Guillermo ¿Usted cree? ¿Seguro que te alimentas mal allá donde es Onico? No Me alimento bien Doña Rosero no tiene mucha imaginación para cocinar Pero Hambre no paso ¿Y es cómodo el lugar donde duerme? Muy cómodo Amanezco como tuna Por lo zancudo ha de ser O sea, ya está lleno de zancudo Yo lo he visto entrar a las casas Como en bandadas entran Porque allá no tienen rejillas Si tienen rejillas, mamá Además, nadie se ha muerto por la picada de un zancudo, ¿ya? Pero son harto incómodo No echas de menos tu casa, Guille Prefiero estar tranquilo, mamá Sin lío Sin reproche Sin lloriqueo Sin nadie que aún no le esté aconsejando todo A cada rato Claro que No se come tan bien como acá Más tranquila Sí No había absolutamente nadie en la calle A lo mejor ni siquiera la siguió Y fue solamente una impresión de ella Ojalá sea así ¿Aló? Sí, con ella Ah, sí ¿Qué sucede? No puede ser Pero es horrible ¿Cuándo? ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Cómo? Sí Avisaré si sé de algo ¿Qué ha pasado, Nina? Dímelo Algo increíble ¿Qué? ¡Habla! Se escapó, Selinda Se escapó esta mañana ¿Cómo pudo suceder, Nina? ¿Cómo? No me lo explico ¿Lo andan buscando? Sí Avisaron a la comisaría y a investigaciones Ahora yo tengo que irme Por favor, Nina No nos dejes solas Por lo que más quieras, Selinda No te pongas histérica Comprende que tengo que ir Es que me aterra que nos quedemos aquí ¿Pero qué te puede pasar aquí? ¿Qué tienes miedo? ¿Van a entrar a robar? No Bueno Sabes que no es eso Pero estás rodeada de vecinos Además tienes el teléfono en cualquier momento Mira, yo tomo un taxi y vuelvo inmediatamente Te lo ruego, Nina Tienes que distraerte en algo No tengo otra alternativa, Selinda Lo único que te ruego Es que controles tus nervios frente a Carmelita Creo que me voy a tomar un trago Bien Eso te hará bien Chao Chao ¿Y Mónica Rivas se casó? No Es tan solterona como yo Pero ahora está de novia O sea que ella es menos enemiga del matrimonio que tú Yo creo que tu problema, Francisca, es que nunca te has enamorado Puede ser Pero tampoco abundan los hombres de los cuales uno puede enamorarse Yo no opino así Creo que Mónica tampoco Dime quién es él Un funcionario del consulado inglés Se llama George Sullivan Ah, qué bien ¿Y cuándo se casan? No sé, no hablamos acerca de eso Perdóname, Francisca, mi curiosidad Pero dime de qué conversaron ¿Por qué dices eso? Bueno, Mónica vino a visitarte Y cada vez que yo quiero tocar un tema sobre ella Tú me respondes con evasivas Perdóname, Ignacia Lo que pasa es que tengo toda mi atención puesta en este libro Que estoy tratando de traducir Y no te he prestado demasiada atención Sí, debe ser una traducción muy difícil Porque te veo muy preocupada Así es Y de verdad no sé nada acerca de la fecha del matrimonio de Mónica Es una pena no haber estado aquí esta mañana La encontré muy simpática cuando estuvo a Los Lobos Ojalá que vuelva a verme Sí, me gustaría alternar más con ella Aunque me sigo preguntando ¿Qué querrá Lainez de ella? Chao Buenas tardes, Rosita Buenas tardes, señor Lainez ¿Cómo está su comisario? No lo había visto Ah, anduve en Antofagasta, fui a dar un paseo ¿Y por aquí todo anda bien? ¿Sí? Salvo que don Emiliano Cardoso tuvo problemas con su lanchón Lo estrelló contra unos roqueríos Ah, pero eso no es bueno para usted, Tomás ¿Por qué? No creo que le convenga a usted caldear más los ánimos Ni tampoco es bueno dejar que esa gente se desespere Tampoco es mi intención Hoy día en la tarde conversé con Esteban Accedí a darles dos semanas más de plazo para que sigan operando en la caleta Ese es un buen gesto La dificultad la ponen ellos, subcomisario La política de Alba Oceánica no es de confrontación Y menos con quienes podrían ser nuestros principales proveedores Lo siento Con su permiso Dígame una cosa, Tomás Alba Oceánica hace muchos negocios en Antofagasta No Más bien le diría que son pocos ¿Por qué? ¿Y no recuerda tampoco si contrató los servicios de una empresa de ingeniería llamada Norte Grande? No Pero hace unos días atrás, revisando unos papeles, encontré un presupuesto de esa empresa Norte Grande Para construir un astillero por encargo de Alba Oceánica Me extrañó mucho ¿Por qué? Porque un proyecto de esa envergadura jamás se encarga, señor Lainez Y menos en una sociedad anónima Lo mínimo que se requiere es una licitación abierta No sé cómo Benjamín pudo pedir algo así Gracias por todo, mamá No me agradezcas tanto, Guille Y Ben, más seguido será mejor Mira que esta sigue siendo tu casa ¿Te gusta o no te gusta? Ya Adiós Guille Mañana voy a preparar panqueques con manjar ¿Por qué no te das una vueltecita en la noche y comes con nosotros? Y también voy a juntarte un poquito de ropa para que te lleves y te cambies de vez en cuando Ay, si tengo suficiente ropa, mamá No me parece, oye Porque con esta cosa delgada que no te abriga nada voy a tener que saber hacerte una chomba gruesa Chao Uy, Guille Qué sorpresa Hola ¿Cómo estás? Muy bien Yo vengo de la parroquia Me metí a unos cursos de costura Ya llevo como tres clases Qué bueno Y me hice una blusa y ahora voy a empezar a hacer unas sabanitas para apurar la ropa de la cunita Bueno, yo me voy Tengo que hacer Que te siga yendo bien Adiós, mamá Chao Que te vaya bien ¿Y la tía Nina? Tuvo que salir Justo ahora que íbamos a comer juntos La llamaron por teléfono diciéndole que una amiga estaba enferma y tuvo que ir a verla Dijo que volvería luego ¿Te sientes bien? Sí, estoy mejor Por favor, Carmelita, cambia eso ¿No te gusta? Es que tengo los nervios de punta y esa música estridente me hace pésimo Siento haberte asustado con ese cuento, mamá ¿Dijiste que el desconocido era bajo y delgado? Sí Y tenía la cara como chupada ¿Jóven o viejo? No sé Es de esas personas con una edad indefinida Que pueden parecer muy viejos pero que a lo mejor no lo son ¿Vestía como mendigo? No Lo que pasa es que la ropa le quedaba grande Como si fuera de otra persona Pero no harapo Bueno, no me fijé mucho, estaba nerviosa ¿Hablaste de sus ojos? Sí Tenía una mirada muy rara, mamá Y me da escalofrío acordarme Ay, mi amor Qué estúpida has sido Te he hecho recordar un asunto desagradable y te has asustado de nuevo Pon música mejor Hagámosle caso a Nina y no nos preocupemos Ya ¿Te molesta si pongo pelayo? No Claro que no Eso Este día comienza a llegar El inmenso silencio del mar Me enseña las cosas que saben la vida No me explico cómo pudo pasar esto Le aseguro señora que para mí es mucho más inexplicable Desde que se fundó esta clínica hace más de medio siglo Hay antecedentes de solo dos casos En 1946 una muchacha trató de lanzarse desde un balcón Y en 1968 desapareció un hombre Pero volvió varias semanas después ¿Y él? ¿Había intentado fugarse antes? No Pero ha tenido varios momentos de lucidez Y a raíz de eso ha nacido una nueva obsesión ¿Cuál? Regresar a casa No, por Dios Eso no es posible ¿O piensa que algún día estará en condiciones de volver? Eso es muy difícil de predecir señora Cuando yo llegué acá usted me aseguró que jamás saldría de esto Y además es un término que borré de mi vocabulario señora Pero me dijo que el caso era irreversible ¿Suelen ocurrir milagros? Me siento por favor He visitado a Leonardo semana a semana Y nunca nadie me ha dado la más remota esperanza de recuperación Yo me referí solo a momentos de lucidez Pero nunca me cerré a una posible recuperación Aunque sea una posibilidad entre mí ¿Y ahora qué? Esté tranquila señora Lo encontrarán Él volverá Y la gente no quiere este tipo de gente en su casa Han pasado muchos años doctor Él ya no tiene hogar Lo comprendo ¿Así que estuvo aquí desde las seis y media madrina? Sí, yo lo invité a tomar once y se quedó ¿Y qué dijo? Uy, hablamos de tanta cosa ¿Pero va a volver? Yo le he chartado en directo para que se quede al alojar ¿Y no quiso? Pero va a tener que querer nomás Porque yo me di cuenta No está nada de contento Allá donde dormir con la Rosario Le hace una comida que a él no le gusta Vamos a ver cuánto aguanta Ay, madrina Yo creo que hay una esperanza de arreglo ¿Lo noté tan amable conmigo? Si andaba de buen genio ¿Se le habrá pasado el enojo? Parece que no Pero se lo va a tener que pasar nomás Porque nadie puede estar enrabiado para toda la vida ¿Y Carmelita dónde está? Comió y se fue a acostar Mejor ¿Qué pasó, Nina? Lo que ya sabes Se fugó ¿Y aún no lo encuentran? El director dice que esto solo ha sucedido dos veces Pero eso no es ninguna justificación Hay patrullas de carabinero que lo andas buscando Pero está libre Cálmate, Celinda Lo encontrarán No confío en eso Hay aspectos que tú ignoras, Celinda ¿Qué? Últimamente Él ha estado recuperando la lucidez No Eso es peor aún No lo creo Si él puede pensar normalmente No atacará a nadie ¿Vendrá aquí? ¿Querrá volver? Encuentro difícil que recuerde Hay que impedirlo, Nina Hay que impedirlo Si tuviera una posibilidad de recuperarse No No la tendrá ¿Le impedirías esa posibilidad? Los muertos están muertos, Nina No pueden salir de sus tumbas Leonardo no está muerto, Celinda Sí Murió hace muchos años Y no va a resucitar Mientras yo viva, Nina Señor Bronson La acción se ha trasladado nuevamente a Los Lobos Porque Estefano sorpresivamente regresó Arruinándonos el plan que pensábamos poner en acción en Santiago ¿Ron? No El mastodonte es el salar del águila ¿Qué sucede? Vengo a devolverte algo que perdiste y que seguramente vas a echar de menos ¿Qué es? ¿Y por qué lo tienes tú? Acabo de recuperarlas De la habitación del subcomisario La Inés No Me las robó Su registro de tus cosas no fue tan superficial como pensaste Es un descaro Y una evidencia demasiado grave también Ahora La Inés sabe que me interesa Esteban No te pude hacer detener por eso Sí, pero no descansará hasta averiguar el motivo De acuerdo Ahora es un problema nuestro ¿Nuestro? Es un policía, Ron No podemos deshacernos de él sin despertar más sospechas aún Él vino a aclarar un crimen Resuelto eso No tendría motivos para seguir aquí ¿Tú piensas ayudarle a encontrar al culpable? ¿No has pensado que quizás él anda atrás de la misma persona que nos preocupa a nosotros? A continuación Algunas escenas de nuestro próximo capítulo Escúcheme una cosa, señorita Lía Todas las personas tienen algo que esconder Y eso usted lo sabe mejor que nadie Y mi misión precisamente consiste en la de investigar aquellas cosas que los demás esconden Suéltale la cuerda, Lía Déjalo alejarse Confiado Mientras nosotros preparamos las condiciones para dar un tirón final Ay, Normita, te voy a echar tanto de menos Ya, 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 ya Menos lloriqueo y mal trabajo, ¿ah? Miren que quiero partir a las dos en punto ¿Qué pasa? No me esperabas, ¿verdad? ¿Qué haces tú aquí? Tal vez esperabas a tu doctor Estar sin ti Sería no vivir Dejar tu amor Es imposible En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra Vuelve Te pido adiós Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.